Y mire, hay una situación que a los ciudadanos nos cuesta entender, sin embargo es parte del uso oficial y hasta cierto punto lógico. ¿A qué me refiero? Mire, cuando hablamos, por ejemplo, de la economía, los funcionarios de cualquier orden nos dicen que ahí vamos, que la situación está mejorando. Cuando hablamos de inseguridad pública nos dicen exactamente lo mismo, que el país está mejor, que los estados van bien, aunque un mayor número de personas perciba un mayor grado de inseguridad. En este caso Michoacán no es la excepción. En días pasados el comisionado Alfredo Castillo, comisionado por el gobierno federal para establecer trabajos tendientes a la seguridad y a la tranquilidad de quienes viven en ese estado, afirmó, después de este tiempo Michoacán ha recuperado la paz. La realidad es totalmente distinta. El trabajo que venimos a hacer ha dado ya sus frutos. Bueno, resulta que los michoacanos piensan muy distinto. Y por ejemplo, a través de estos dos grupos de autodefensas, los que están comandados por el doctor Mireles o representados y los que también están representados por ese a quien llaman el americano, afirman, no nos podemos desarmar, no podemos quedarnos al margen, ni con los brazos cruzados porque la delincuencia organizada sigue presente en nuestro estado. ¿De quién es pues la razón? Vamos con este análisis. Tierra caliente se enciende una vez más. Los civiles armados en 44 municipios de Michoacán se niegan a entregar sus armas al ejército. A pesar de sus divisiones, hay algo que une a las autodefensas en Michoacán, el no al desarme. Los dos grupos que operan en la entidad, uno comandado por José Manuel Mireles y el otro a cargo de Luis Antonio Torres, el americano, han radicalizado su postura y se niegan a la posibilidad que el gobierno federal les quite sus armas. Se mantienen atrincherados en 44 de los 113 municipios en el estado. Por si fuera poco, tras la detención de Jesús Reina, la entidad se mantiene sin secretario de gobierno. El pasado fin de semana, la autoridad federal fracasó en su intento de desarme por parte del ejército. Los argumentos de los civiles armados para mantenerse así son claros. No hay cumplimiento de los acuerdos establecidos con el comisionado federal Alfredo Castillo. Uno de los más importantes es el seguimiento judicial y la criminalización en contra de algunos integrantes de las autodefensas a quienes se les sigue un proceso penal por la aportación de armas, a pesar de que se acordó que no se haría. Los dos líderes, cada uno por su lado, han reiterado en las últimas horas su postura de no entregar las armas a fuerzas federales. El americano considera que aún no están dadas las condiciones para disolver el movimiento, en tanto que Mireles dijo que tras el anuncio de desarme de las autodefensas, ya hay grupos afines a otros cárteles sin precisar de cuál se pudiera tratar, que están a la espera para sentarse en la entidad. Todos los grupos de civiles armados esparcidos en 44 municipios de la entidad se mantienen atrincherados, en alerta máxima, con retenes en carreteras que impiden el paso de los convoys en que se desplazan las fuerzas federales, lo que ha tensado la situación. La tensión ha surgido por falta de entendimiento entre los grupos de autodefensa y el comisionado federal, quien anunció el pasado jueves 3 de abril el desarme de todos los civiles que combaten al crimen organizado. El anuncio no fue bien recibido por los coordinadores generales de esos grupos, quienes en forma inmediata comenzaron a hacer cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad que aún prevalecen en la entidad. Destacaron que aún subsisten grupos del crimen organizado y que se mantiene la ausencia del gobierno estatal como institución. El deporte más antiguo en México es el críquet. Hace 180 años llegó al país, afirma el presidente de la Asociación Mexicana de Críquet, Ben Owen. Recientemente organizaron la Ibizaidros Cup, en la que participaron selecciones de India, Gran Bretaña, Australia y México en el Club de Reforma. Los hindúes se llevaron el campeonato y México obtuvo una gran victoria contra el equipo inglés, ya que el deporte se practica en varias partes del territorio nacional.